Y empezamos este fofro, lucerito y bien campero mi paisano Para todos los amigos y para toda esa gente que nos sigue Somos los Echemeni Lucerito de mi vida, me curaste la herida Costerita de mi amor, ya no sangre al corazón No le aflojes mi paisano Y como es Lucerito de mi vida, me curaste la herida Costerita de mi amor, ya no sangre al corazón Lucerito ya no sangre al corazón Lucerito ya no sangre al corazón Y dale que viene mi chamarrita ¡Ey, ey, eso! ¡Suena! Hoy he venido al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar Porque de mi le han contado Que soy un abandonado y ando sin trabajar Siérvame un vino Siérvame un vino, sírvame un vino Siérvame un vino, haga el favor Y quiero ahogarlas con el alcohol Y sigo ahogando las penas en el alcohol Y con mi acordeola Hoy he venido al boliche para tomar y tomar Resulta que el bolichero no me quiere despachar No me quiere despachar porque de a mi le han contado Que soy un abandonado y ando sin trabajar Sírvame un vino de bolichero Sírvame un vino, haga el favor Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Que tengo el alma llena de penas Y quiero ahogarlas con el alcohol Llámame con los Echemendi A ver compadre si usted se anima a bailar este chamamé A ver compadre si se la aguanta Que en la bailanta lo quiero ver A ver compadre si no se arruga Mire que el cuello empezó a tocar Lo quiero ver, lo quiero ver Y la alpargata va a rebullar Lo quiero ver, lo quiero ver A usted compadre lo quiero ver Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha A ver compadre si usted se anima a bailar este chamamé A ver compadre si se la aguanta, que en la bailanta lo quiero ver A ver compadre si no se arruga, mire que el fueso empezó a tocar Lo quiero ver, lo quiero ver, y la alpargata va a revolver Lo quiero ver, lo quiero ver, a usted compadre lo quiero ver Cha 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 cha, cha cha chamamé A ver compadre no me falles, cha 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 cha, cha cha chamamé Que bien lo baila compadre usted, cha 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 chamamé A ver compadre no me falles, cha 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 chamamé Que bien lo baila compadre usted Y otra vez Cha 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 chamamé A ver compadre no me falles, cha 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 mame Que bien lo baila compadre usted Cha 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 mame A ver compadre no me falles, cha 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 mame Que bien lo baila compadre usted Y ahora, el gaso azul ¡Vamos! ¡Vamos! Como se temen ¡Jueves, buen beso! Fue un caño que encontré en un rancho entre las sierras La moza tierna que canto yo Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza Mejor que rosa era esa flor Amplaba el acordeón y una macista liviana Y daban ganas de al baile entrar Yo le dije me permite y ella dijo como guste Que usted se cumple, pude afinar Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante gallo azul Y allá me olvidará Aunque no vea más la luz A la vida me llevo por campos desconocidos Llevo el olvido Todo llevó Se volví a ti y dormí por la frontera La brasilera me acompañó Ahora quiero recordar a la moza de ojos partos En aquel rancho blanco y azul Y dobla junto al fogón Su fogata me alumbra Vivo en penumbra Cargó mi cruz Vino de la ciudad Vine de Tacuarembó Solo por verme a mí Su humilde servidor Se marchará de aquí Cuando cante gallo azul Y allá me olvidará Aunque no vea más la luz Acordeón, acordeón ¿Cómo es? Y se fue ¡Qué rancherita! A bailar, a bailar Conoce Chemetri Muy bien esas parejas ¡Cómo! ¡Hueso! 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 ¿Cómo es? Va a bailar una ranchera Misia mentirosa No es de la que esperan Por alegre y saltarina La buscan los mozos para compañera A quien en el entreveno Metida en la fiesta que doña Tomasa Porque dijo ya lo dejan Muy pronto se aleja para conclusión Un gaucho de flor y la chiripa Se acercan a cursita de mi flor A tiempo que paisano en la acordeón Empieza un baile criollo con amor Y sueña la pareja sin igual Se acerca el baile alegre en la reunión Quien sabe que de cosas seguirán Son de la acordeona Y ahí vienen bailando ¡Suena! ¡Correona! ¡Se va la rancherita! ¡Ay! Si encontré tu corazón Perdido en medio de la huella Supe dejarte una estrella Caliente como un tizón En el oscuro rincón Tantas cosas perdidas Supe dejarte en la querida Nostalgia del día pasó Por eso que mi canción Busca en la madrugada Hoy que me encuentro sin nada Yo que fui todo rumor Y en el profundo dolor Llegarme si no es la vida Suele aliviar mis heridas Acordándome de vos Te acordaste a esa flor Que cortamos junto al río Cuando tu pecho Cuando tu pecho y el mío Eran la misma canción Cuando de puro varón Lloré de emoción la tarde Que me dijiste No tardes Puedo morir un mes sin dos Y hoy tan lejos vos y yo Y hoy tan sin razón la vida Hoy sin siquiera agua herida Que alumbra hasta hacer razón Tu amor y mi corazón Como de pájaros ciegos Varo buscando que el fuego Que mata sin compasión Y si te escribo esta carta Ya me voy a mi destino Se me han olvidado el vino Pulpable de nuestro adiós Siempre fuiste una flor Y yo cargo en el camino Y sin embargo me inclino Acordándome de vos Te digo adiós que es adiós Que quiere ser hasta siempre Ya ves no miente quien miente Por no morirse de amor Si un día fui tu cantor No habrás de olvidar mi canto Más de una vez habrá un llanto Al escuchar mi canción Más de una vez habrá un llanto Al escuchar mi canción Al escuchar mi canción A ver como se empiezan a mover Más de una vez habrá un llanto Mi loca Mi loca Con los Echevertis Más de una vez habrá un llanto Y con soltura Vamos, Lerito Vamos, Lerito Más de una vez habrá un llanto Como, 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 como Así, así, así Más de una vez habrá un llanto Un sentimiento Más de una vez habrá un llanto 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 Y bien caiba la oración Bien montado pasaba Juan Entre Riano y buen cantor Era un crioso del lugar Un paisano cumplidor Buen amigo y servicial Ganó su sacerdión Más de una vez habrá un llanto Juan, Juan, Juan De la costa del Gualesán Entre Riano y buen cantor Ganó su sacerdión Juan, Juan, Juan De la costa del Gualesán Juan, Juan, Juan Ganó su sacerdión Se recuerda siempre a Juan Su pica, su escaseador Su alegría y su cantar Enredado en su acerción Por la costa del Gualesán Que dan ventas de cantor Da las guainas del lugar En vivo con su acordeón Juan, Juan, Juan De la costa del Gualesán Entre Riano y buen cantor Ganó su sacerdión Juan, Juan, Juan De la costa del Gualesán Juan, Juan, Juan Ganó su sacerdión Juan, Juan, Juan De la costa del Gualesán Juan, Juan, Juan Venimos su sacerdión Chámonos Conoce Chemeni Vengo otra vez hasta aquí De nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al verme lejos de ti Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso que era venido Y este muy triste estoy Nunca vayas a olvidar Que un día este cantor Le has dicho llena de amor Sin ti no me podés hallar Por eso quiero saber Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento Que me pudiste tener Olvida mi bien El héroe fue aquel Que así nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer Olvida mi bien El héroe fue aquel Que así nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer Nunca vayas a olvidar Que un día este cantor Le has dicho llena de amor Sin ti no me podés hallar Por eso quiero saber Si existe en tu pensamiento Aquel puro sentimiento Que me pudiste tener Olvida mi bien El héroe fue aquel Que así nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer Olvida mi bien El héroe fue aquel Que así nuestro amor Irá a renacer Porque comprendí Que no sé vivir Sin tu querer Música Música Caballero del ensueño Tengo pluma por espada Música Mi palabra es el alcanzar De mi reina la ilusión Música Mi romántica melena Así lacia y mal peinada Es más bellas que las trenzas Eduladas de Ninón Música Tengo un primo Él es el rico Poderoso y bien querido Música Yo soy pobre Soy enfermo Pienso, escribo y sé soñar Música Y una noche De esas noches Tan amargas Que he sufrido Mis harapos Con sus mojins Se rozaron Al pasar Música Me miró Como al descuido No dejó Su blanca mano Música Se estrechara Con la mía Contagiándole calor Música Él su moquín Lo vestía Mi elegante Primo hermano Y alejó Se avergonzado De su primo El soñador Música El helado Cierzo a ratos Arreciaba Incompasivo Música Yo sentía Frío adentro Frío afuera Y todo así Música Y arrimándome A una puerta Rompe en llanto Compulsivo Y llorando Como un niño Como un hombre Maldecir Música Arquetipo Inconfundible De tartufos Que disfrazan Música Con el corte Inreprochable De un hemógino Frac Música Tú eres Primo El arquetipo Mis orgullos Te rechazan Déjame con Mis zarapos Son más noble Que tu frac Música Tú eres Primo El arquetipo Mis orgullos Te rechazan Déjame con Mis zarapos Son más noble Que tu frac Música 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 A bailar la tarantela Con los hechos Que lindo que es bailar la tarantela Alegra como nada el corazón Verás que así bailando tarantela Seguro que te sentirás mejor La vida es de vivir con alegría Olvida las tristezas y el dolor Ven y baila con todos tarantela Seguro que pondrás de buen humor Música 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 Me lindo que es bailar la tarantela Música 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 La vestido celeste Música 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 Es sencilla y lozana mi buena hermosa Le ha robado mi corazón La vestido celeste Todos la llaman Y para ella va mi canción Mi sultana en flor Mi sultana en flor Mi cuñata ahí Escucha el cantor Que te canta así Mi que montarás De mi taragüí Soy sin dulce afán De tu cunumí Música Música Y te apenas Paso doble Como se te ve a ti Dibuje maestro Dibuje Bailan y lo disfrutan A nuestro estilo Música Y otra vez Música 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 Arriba, arriba Arriba, arriba Música Música Como es Se va, se va Se va, se va Música Música Música